Bueno, vamos allá. A ver si hoy podemos tener la pista más limpia. Esta mañana ha llovido. Venga, vamos allá. Vamos a buscar un hueco. Se agarra más hoy que el otro día. He frenado mucho ahí. He patinado muchísimo ahí. Dios, he tocado ahí. Está mojado ahí y he patinado una barbaridad. Es salvadora, madre de Dios. No, ahí igual levantar solo ya sirve. Y ahí, ojo en tocar algo de miedo. Madre mía. Baja. ¡Suscríbete! 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 Esto lo adelantamos a ver por dónde... ¡Permí! ¡Ahora sí más o menos! Vale, vamos a abrir vuelta Nos apoyamos un poco así La peor curva Bueno, he perdido un montón allí, eh ¡Suscríbete! Está perdida la vuelta ahí Tengo que poner el volante antes recto Abrirme un poco más Vale, ahora es la vuelta Es el único hueco Vale Vale Más o menos Tengo pista limpia Y la desaprovechamos Perfecto He frenado en mi casa Vale Vale, ese lo voy a coger en la curva 1 Jajaja 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 Vale Vale, un poco mejor He pasado un poco con el freno Creo Me debería comprar Una cosa que se pone en el... Aquí en el volante Que es para saber el tiempo Por fuera No hay miedo No te van a dar a las ruedas No, para nada Pues un poco más Ahí Me he pasado que aceleran Muy temprano Lo sé en la curva 1 Ahora No he vuelto a pasar tres cubros No he hecho ni una vez, una He hecho bien una vez esa curva Vamos a preparar bien Ahora ¡Venga! ¡Bien! ¡Venga! 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 A ver si con un poco de suerte A ver si Se me han roscado mucho ahí Voy a frenar tempranísimo Bueno, aquí en una carrera estoy muerto Porque he dejado el coche muerto, míralo Para que después digan Que todos los cars son iguales Bueno, al menos no está siendo gente muy kamikaze Perfecto, bien Podría ser buena esta vuelta pero no lo va a ser Por fuera no me ve ¿A que no me voy? Efectivamente no me ha visto Pues nada, vuelta Vuelta, más o menos Voy levantando ya la mano porque esta gente Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!